Dentro de las obras de arte que adornan los Salones del Capitolio Nacional, se destaca la pintura en el Salón Elíptico denominada Tres Cordilleras y Dos Oceanos, elaborada por el pintor barranquillero Alejandro Obregón, quien fue llamado a mediados de 1986 por el entonces presidente Belisario Betancourt para encomendarle la obra que ocuparía el espacio detrás de la mesa directiva en el recinto del Poder Legislativo del país. Este mural no contiene figuras de próceres o héroes de la patria, más bien está inspirado en la diversidad natural de Colombia. En esta oportunidad, los cóndores, las barracudas, las montañas y el mar fueron los protagonistas. Su idea era mostrar cómo, a pesar de la diversidad de culturas y de tener percepciones y opiniones distintas de la realidad, todos somos colombianos y debemos aprender a convivir. La pintura muestra el contraste entre dos especies, las barracudas y los cóndores, y dos ecosistemas, los encumbrados Andes y el Caribe. Pero el elemento que más se destaca es la dirección contraria en la que se plasman ambas especies. Que los cóndores y las barracudas vayan en sentidos opuestos no es casualidad. Sirve para mostrar que dos corrientes contrapuestas pueden convivir en el mismo espacio. Lo invitamos a conocer el arte de la Casa de los Colombianos. Senado de la República. Mi Senado, nuestra casa.